Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es bastante particular y se llama Dungeon Clouler. Y la gran particularidad que tiene es que funciona con un sistema de máquina de gancho. Con el ganchito tenemos que coger espadas, escudos, curaciones, venenos y podemos usar dos ganchos por turno. Con eso, nuestro personaje efectuará diversas acciones y tienes que ir superando niveles que van escalando de dificultad. Lo dicho, este juego lo tienes disponible en Steam y lo que vais a ver a continuación es una run entera. Y nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!